¡Estamos juntos en esto! ¡Hombre! A menos que alguien me dé el dinero para comprarme tremenda consola... Llevo jugando en PC a todo. ¡No, no, no, no! Estoy jugando en modo... Ha mejorado. Ha mejorado. Ahora la pantalla no está chiquita. Ahora la pantalla está completa. Pero... La franja de arriba... Es una ventana. Está en modo ventana. Que no, que no, que es que la han mirado a Estelian. Que han jodido el juego. Que no se puede poner en pantalla completa. ¡Cuidado, hombre! ¡Ya veo! Aquí está... Lo he dicho. Que no se puede ocurrir. Que no se puede ver. ¿Qué es eso? ¿Dónde? ¡Hostia! Vale, claro ¿Dónde digo, sabes? Si aciertan de nuevo estamos acabados Bueno Chilin Chilin Esto no pinta bien Hazte lo que puede, hombre Acabaremos en el fondo del mar, capitán 2014, gente Oye ¿No dan ganas como de venir aquí? Y soplar totalmente la... ¡Hola, gigantesca Stribor! ¡No! ¡Muchas gracias! Pero es que Y si Y si de repente Es como que Nos olvidamos Tarea feo Tarea feo No Ah bueno Menos mal que Gracias al guion Ha terminado la tormenta Gracias Nos hemos librado por los perros De la furia de Neptuno Me llamo Edward Gracias por la ayuda de antes ¿Has visitado Nassau ¿A de Wally? Aún no Santo Tilo Ha sufrido muchos embates Creo que me lo quedo ¡Todo el mundo a popa! ¡Nos lo llevamos a casa! ¿Qué? ¡No! Me he decidido, Ade. Voy a llamarlo Yacto. Por las graquillas, unas aves que siempre veía en Swansea. Una criaturita oscura, ¿no? ¿Te ha molestado que me haya adueñado de este bergantín? He aprendido a soportar eso cuando navego con personas menos justas que yo. Cierto es que la mayoría de los hombres no te aceptaría como capitán. ¿Y qué puesto te haría olvidar tamaña injusticia? Oficial de cubierta, no menos. Es más gracioso. ¿Y como oficial de cubierta tienes algún consejo para un capitán novato? Eso regalar subs aquí, eso ya como veas. O sea, si quieres donar cualquier cosa o el supergracias de YouTube también está bien. Buscaremos un buen sitio para atracar. Antes vi algunas cosas en la bodega. Pólvora y pistolas. Intentaré apañar otra pistolera. Es un buen comienzo. ¿Y te parece gracioso? ¿Podemos hablar un momento en el estado del barco? ¿Cuál es el problema? Esta mañana me di un paseo por la cubierta y no pude soportarlo. Encendedores apilados como si fueran leños. Uno de ellos todavía con la mecha encendida. Dios. Y justo al lado dos barriles de pólvora más juntos que dos enamorados. Listos para explotar a la mínima chispa. Guardaremos los nuestros con cuidado. En cuanto a los cañones, ¿quién podríamos tirarlos? Obstrucciones, corrosión, piezas sueltas y cuerdas de sujeción tan podridas que no valen ni para hilo. Resumiendo, necesitamos equipo en buenas condiciones. No podemos ganar todas las batallas con burlas y bravatas. Está bien que te preocupes por tus armas. Pero no te olvides de las del Jackdaw. No, está claro. Nos esforzaremos para mantener este barco y su tripulación en condiciones. Ahora vuelvo. El capital está en remojo. ¿Cómo que sí vamos a ver Barbie? ¿Qué? Me he perdido. A ver, pues no es mi idea principal porque ya de por sí no veo películas nunca porque duran mucho y no tengo tiempo. Tampoco me voy a ver la otra, que sí que me interesa. Pues imagínate esta. La verdad. Las cosas como son. Soy sincero. Es que tenía cosas que hacer en esa isla. Ese que tiene uno de mis actores que desde que vi los Peaky Blender para mí lo tiene todo ganado. Es que ese actor me gusta mucho. Es que ese actor me gusta mucho. ¡Está muy pequeño paso! No, pero ahora en serio, tiene que estar guapa. ¿Un accidente? A ver si vuelvo a cometer otro accidente. ¿Un accidente? Vale, por aquí. Tío, yo creo que soy de los únicos... Que no ha pasado nunca por esa época. O sea, de hecho a mí me pasó todo lo contrario. Como a mí el rollito miedo de antes me molaba. ¿Sabéis algo que me refiero? Yo cuando salió el snap le di oportunidad al primero, vi que era de screamer solo y dije, no me gusta. Luego todo se volvió screamer. Y dije, bueno, menos mal que son screamers a la gente que le gusta el miedo de verdad. En plan, más psicológico, más no sé qué. Seguro que no le mola. Se hizo literalmente tendencia. Y dije, bueno. Mi época de jugar cosas de miedo creo que ya pasó. Entonces dejé de jugar cosas de miedo y ahora estoy tan desacostumbrado que me asusto por todo. Vale, tengo que buscar un pedróleo grande. Voy a hacer una chus, eh. Ahí ya estaba la chus. ¡Eh, una iguana! ¡Dos iguanas! ¿Para qué, hijo de puta? ¡Corre la p... ¡Tres iguanas! ¡Sí, hombre! Voy a malgastar un tiro. ¡Ven para acá! ¡Puta! ¡Eso es! ¡Joder! ¡Qué gusto cuando los animales te hacen caso, ¿no? Un poco relación tóxica, ¿no? ¡No se lo suena! ¡Sí, hombre! ¡Suscríbete, espalda, espalda! ¡No se lo hagan! ¡Suscríbete, espalda! ¡Ah, ya por dios! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Solo lo puedo mejorar en... Esto... Tampoco... En... De... De salollo. ¿Puedo mejorar algo más? No. ¡A de igual, eh! ¡Mira lo que tengo! ¡A de igual, he mentido ni buena! ¡Flipalo! He jugado con sus sentimientos. ¿Dónde está ahí? Y le enseñó la pel... ¡Aquí! Bien. ¿Hemos descansado? ¿O aguantamos un poco más? Le vemos a Inclash. La tripulación necesita llegar a la civilización. No encontraremos civilización en Nassau. Pero es un buen lugar para divertirse. No hay... Pero... ¡Para qué voy a disparar una iguana? Na, no, no. ¡Que si, que si! ¡Soldavia por el viento! ¡Suscríbete a las Garcias! ¡Vamos! ¡Nos acercamos a tierra, Capitán! Es posible. Es posible que lo encontremos por ahí, sí. ¡Nos acercamos! ¡Nos acercamos! ¡Adelante, Capitán Andrajos! ¡Dime que estoy arrestado! ¡Dímelo! ¿Son tus hermanos? ¡Largo, jovenzuelo! ¡Corre con tu amo! Sí, fuimos corsarios hasta el fin de la guerra. Te veré en tierra. ¿Por qué se ha puesto a la defensiva? ¿Qué te pasa? ¿Qué quieres, Capitán? ¿Qué quieres, Capitán? Hay que hablar de la culpa. ¿De acuerdo, Capitán? ¿Tú eres un hombre? ¿Qué queréis registrar? No hay ninguna parte, pero... ¿Cómo estás? Como puedes encontrar, Capitán... ¿Qué quieres, Capitán? ¿Te has visto a los otros amigos? y alguna broma de cuñado y entonces hace poco le salió el tema y me dijo tío antes era así rayao el pobre y yo en plan a ver coño que que todo el mundo cambiamos que todo el mundo hemos sido un poco cuñados en el pasado vale que tampoco hay mucho drama mientras que hayas cambiado fin